La misa de este domingo es presentada por Catholic Health Services. La misa de este domingo es presentada por Catholic Health Services. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros, y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. He sido el hacerme reír de todos. Día tras día, se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos, violencias y destrucción. Para anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me forzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora. Como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Señor, pues, mejor es tu amor que la existencia. Señor, siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se sacerá mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, 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 mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan a ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Entonces, luego Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La otra vez estaba viendo un documental sobre los vikingos, y en una de las cartas describían a los cristianos. Y los vikingos decían que ellos no podían entender cómo ellos pueden adorar a un Dios que está muerto. ¿Cómo ellos pueden adorar a un Dios que no los puede defender? Asimismo, los judíos tenían una mala imagen de lo que era el Mesías. Ellos sabían que vendría del linaje de David, y tomaron la errónea idea de que iba a ser un guerrero capaz de acabar con el imperio romano. Por eso, en el Evangelio de hoy, vemos que Jesús regaña a Pedro, quien había acertado en decir justamente antes que Jesús era el Mesías que debía de venir. Y esto pasa mucho en nuestras vidas. Queremos analizar o juzgar a las personas con nuestras propias ideas o de lo que es importante o valioso para nuestra vida. Lo podemos ver en la gente que ama a la riqueza, o que ve la riqueza como lo más importante. Vemos que a un vagabundo, por no tener nada y vivir en la calle, le llamamos loco. Pero, si es un millonario que está loco, le decimos que es un excéntrico. Asimismo, nos pasa con aquellas personas que son muy inteligentes o sabias. Las seguimos, compramos sus libros, queremos ser como ellas. Si nos damos cuenta, tanto los millonarios, como los inteligentes, como los famosos, viven para adquirir conocimiento, para adquirir riquezas, para llenar su ego. Y entonces pensamos así y creemos también que Dios actúa así. Entonces creemos que Dios es el Dios de la retribución. Si soy bueno, con Dios, si cumplo los mandamientos, si le soy fiel, entonces me voy a tener yo una buena vida. Esto nos hace también ver a los otros a través de esos lentes. Y los juzgamos a partir de lo que tienen y de lo que no tienen. De ahí viene lo que nos dice el Señor. El que quiera salvar su vida la perderá. Utilizar nuestros talentos, nuestras riquezas, nuestra inteligencia, para nuestro beneficio, para llenar nuestro ego. El pecado de Adán y Eva. Querer ser Dios. Pero el Señor también nos dice, el que pierda su vida la encontrará. Tome su cruz y me siga. Eso significa el vivir una vida desinteresada. Vivir una vida en ayuda del prójimo. El utilizar nuestras facultades que Dios nos ha dado para los demás. El no tratar a las personas por su utilidad o por lo que tienen, pero tratarlas y amarlas por lo que ellos son, que son hijos e hijas de Dios. Si todos fuéramos así, no tuviéramos tantos abortos o nuestros abuelos nos interesarían más. Y eso cuesta un enorme sacrificio. Un sacrificio que se parece mucho al sacrificio de la cruz. Que siendo Dios, teniéndolo todo, estando en su lugar de confort, al lado de su Padre que tanto ama, vino a salvarnos. Lo bueno de esto es que gracias a su sacrificio, Dios resucita. Y si lo damos todo por Él, también nosotros vamos a resucitar. Además, el dar la vida a Dios y a los que Dios manda, nos traerá una gran alegría. Porque la verdadera alegría está en el dar y no en el recibir. En el dar, le damos la oportunidad a otro de soñar. Le damos un hombro a alguien para que llore. Le damos a un niño la oportunidad de poder tener una educación, una vida mejor. Y esa es la paradoja de la cruz. Así como los vikingos no entendían a un Cristo crucificado, muchos todavía no lo entienden. Pero hoy el Señor nos demuestra que dando muerte a nuestro ego podemos alcanzar la vida eterna y vivir eternamente en una mansión llena de riquezas porque ahí es donde está Dios. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Ahora pongamos en las manos de Dios todas nuestras intenciones. Por el Papa Francisco, por todos los obispos, por los sacerdotes, los diáconos y todo el pueblo de Dios, para que todos los días podamos escuchar la voz del Señor, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra gracia. Por todos nuestros líderes políticos, para que puedan siempre seguir los mandamientos de Dios, seguir las enseñanzas de Cristo y contribuir al bien común, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra gracia. Por todos los que están enfermos, por todos los que tienen tribulaciones, por todos los que están sin empleo, para que el Señor les dé entendimiento, la fuerza y la paciencia para confiar que Él tiene el control de nuestras vidas, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra gracia. Y por todos los que están aquí presentes, por todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube y de las demás redes, para que el Señor nos llene de su gracia y siempre nos mantenga firmes en su amor. Oremos al Señor. Padre de misericordia y de bondad, te pedimos que escuches nuestras oraciones y nuestras súplicas. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Mi alma tiene sed de ti 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 Porque tú eres el único que puede llenar De alegría mi ser y de gozo mi alma Porque tú eres el único que puede llenar Todo mi corazón, todo mi corazón de tu amor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Que esta ofrenda sagrada Señor nos traiga siempre tu bendición salvadora Para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Y tenemos levantado así al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque reconocemos como obra de tu poder admirable No solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad Sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal Y así con lo que fue la causa de nuestra ruina Con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro Por él los ángeles cantan con júbilo eterno Y nosotros nos unimos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Tomás Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuerde también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos con tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Corpo y la sangre de Cristo No guarde para la vida Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Porque tú eres el único Que puedes llenar Todo mi corazón Todo mi corazón De tu amor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Bueno, antes de terminar la misa Nada más recuerden lo que dice la primera lectura Señor, me he dejado seducir por ti Que la cruz sea esa seducción para nosotros El saber que el amando Es que nosotros nos podemos también sentir más amados Y nos podemos sentir más llenos de vida Al saber que el Señor Se sacrificó por mí Y entonces me da la fuerza y el espíritu Para poder nosotros también sacrificarnos como Él Para los demás Entonces El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz La misa ha terminado Demos gracias a Dios Te den gracias Todos los pueblos Que todos los pueblos te den gracias Te den gracias Todos los pueblos Que todos los pueblos te den gracias Señor Este domingo la misa fue presentada por Catholic Health Services de la Arquidiócesis de Miami.